Este lunes 4 de febrero, con el objetivo de ampliar los servicios de atención médico-quirúrgica ambulatorio, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños ha realizado la inauguración de una policlínica del Hospital Militar ubicada en la zona oeste del Centro Comercial Managua. La Policlínica del Hospital Militar es una unidad de atención médico-quirúrgica ambulatoria que brindará atención médica integral en las especialidades de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, medicina general, oftalmología y cirugía. Así lo aseguró el Teniente Coronel José Vanegas, director de esta unidad médica. El acto de inauguración estuvo presidido por las autoridades del Cuerpo Médico Militar y Dirección del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. El Jefe del Cuerpo Médico Militar, Coronel y Dr. Marco Antonio Salas Cruz, en nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Aviles Castillo, afirmó que en la policlínica se garantizan los mismos estándares de calidad de atención establecidos en el Hospital Militar. Con la ampliación de la red de servicios médicos del Hospital Militar, serán beneficiados aproximadamente 24.000 usuarios residentes de los distritos 3, 4 y 5 de la ciudad de Managua. Asimismo, serán atendidos militares y su núcleo familiar, pacientes afiliados al FAME y programas especiales, asegurados del INSS, pacientes privados y pensionados. La apertura de la policlínica forma parte de las mejoras continuas del Hospital Militar y su compromiso de brindar una atención médica de calidad a sus usuarios.